Perdona si te hago yo, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te hagas, ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No te hagas, ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas. No te hagas, aún imposible, ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas. No te hagas, aún imposible, ya no te hagas, aún imposible, ya no te hagas. Tiene un flor fiesta blanco y un jersey amarillo. No te hagas, aún imposible, ya no te hagas, aún no te hagas. Música Vamos a beber hasta el amanecer Traigan la botella para aquí Quiero ver a todos lados brincando Las mujeres chapeando Los tigres gastando Nos está explotando, explotando Vamos a brindar por la vida Y por los demás Porque llegó el verano Y el pasado quedó atrás Así que copa arriba Que lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Y nunca lo vamos a olvidar En la fiesta DJ Germán Campos Y no lo vamos a vivir No se prenden la meta y todo va Estoy tan más caliente que no va No se prenden la meta y todo va ¡Suscríbete! 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 Y tu pieza la rumba Y tu pieza la rumba Now shake it Bump it Move it Do it Now shake it Bump it Bump it Move it Do it Shake it to the left, shake it to the right Pump it up and down, move it all around Work it out tonight, open up a fight You can do it right, it's party time Now shake it Bump it Move it Y tu pieza la rumba Do it It's입니다 Do it Beate You can pin it A Bump it Do it Consciple Johnson Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.